¿Cómo compartir un playlist en Spotify? Lo que vamos a hacer es ir al buscador en la parte de abajo y luego buscar la parte creados para ti. Luego vamos a darle clic a crear una fusión y listo, ahí creas una playlist, eliges a tu amigo. También puedes darle a biblioteca en la parte de abajo y luego al más que se encuentra en la derecha de arriba y listo, le vas a dar a fusión. Dale like y suscríbete para más videos como este.